Te habla el pastor José Arroyo de la iglesia Nueva Esperanza y quiero hacerte un recordatorio muy importante que nos hace la palabra de Dios en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. La palabra nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué significa esto? Esto significa que nosotros los creyentes del Señor tenemos que tener mucho cuidado y siempre estar listos para identificar y probar si los espíritus que se están manifestando en la iglesia del Señor son o no son el Espíritu Santo. En otras palabras, no todo lo que brilla es oro. Recuerda, sigue la palabra del Señor y prueba los espíritus. No dejes que alguien te engañe y mucho menos que el enemigo te tome el pelo.